La Cámara de Diputados de la Provincia, en la sesión, se van a tratar diversos temas, entre ellos está lo de la ficha limpia, lo que se denomina ficha limpia, y que hemos venido hablando durante la semana. Ahora el contacto es con Marcelo Arancibia, de Conceso de Chivalasto, para consultarle sobre esto precisamente. ¿Cómo está Marcelo? Buen día, Omar Andrada le saluda. Buen día, Omar. Un placer estar con vos. Bueno, igualmente, Marcelo, ¿cuál es su opinión respecto de esta situación que se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Provincia sobre este proyecto de ley para la ficha limpia de los funcionarios en el área pública? Bueno, nosotros del Partido GEN hemos hecho un comunicado manifestando nuestra preocupación porque en realidad no es una ficha limpia, nosotros la hemos denominado ficha sucia, porque en realidad lo que procura es no castigar preventivamente a las personas que están incursas en delitos de corrupción o de violaciones de los derechos humanos. Hay que entender que la ficha limpia es una norma de tipo electoral y de los partidos políticos, no es una norma penal. Como tal, es una norma provisoria. Es decir, una persona que tiene una denuncia penal por la cual ha sido procesada o tiene una condena en primera instancia o en Cámara pero que no está firme, la ley en función del artículo 36 y 16 de la Constitución Nacional que establece el 36, los delitos contra la democracia, que son, por ejemplo, los tentativos de hacer golpe de Estado, las violaciones de los derechos humanos o los delitos de corrupción, hacen que se aplique el artículo 16 de inhabilidad de aquellas personas que tienen esta presunción de culpa porque una vez que hay un procesamiento, una condena, aunque no esté firme, ya no hay una presunción de inocencia. Por lo tanto, lo que el legislador quiere decir a los partidos políticos y a las secretarías electorales es que una persona que quiere ser precandidato, candidato y tiene esta situación procesal, no puede ser aspirante a representar al pueblo. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley que va a ser aprobado seguramente por la mayoría del oficialismo? Que para aplicar la ficha limpia debe haber una sentencia ejecutoriada. ¿Qué significa sentencia ejecutoriada? Son aquellas que están firmes y son inapelables. Es lo que dice el Código Penal argentino, es decir, una persona que comete un delito contra la administración pública no solamente se sirve una pena temporal, sino también una accesoria por inhabilitación para ocupar cargos públicos que puede ser temporal o puede ser perpetua. Hace dos o tres días atrás, en San Juan, un empleado de la administración pública del Ministerio de Educación fue condenado por desviar fondos de este ministerio para su peculio propio. Y fue condenado a dos años de sentencia en suspenso y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Bueno, a esta persona, si el día de mañana quiere ser candidato a diputado nacional o diputado provincial, no lo puede ser porque no hace falta la aplicación de la ficha limpia sino se lo aplica el propio Código Penal. Por lo tanto, esta ley no va a cumplir el efecto precautorio de prevenir la construcción. Simplemente dice lo mismo que dice el Código Penal. Por lo tanto, jamás se va a aplicar la ficha limpia en un caso concreto en la provincia de San Juan. Además hay que agregar que para que haya una sentencia firme ejecutoriada, por ejemplo, en un delito de corrupción, en Argentina el promedio de investigación y sentencia en primera instancia de una causa de corrupción son 14 años. Y en el caso de San Juan, desde el 83 a la fecha, nunca ha habido una condena firme por caso de corrupción. Política, no administrativa, de un empleo público, pero política no hay un solo caso. Por lo tanto, nosotros de GEN decimos, bueno, esto es solamente un fulbito para la tribuna, porque en realidad no va a legislar y no va a prevenir cuestiones, digamos, de combatir la corrupción haciendo pruebas de la ética pública, disminuyendo los derechos ciudadanos de una persona que tiene un autoprocesamiento o una condena en primera instancia y que todavía en Cámara no tiene una sentencia firme. Lo que intenta hacer la legislatura ahora es legislar en materia penal, que no puede, porque eso ya está legislado en el orden nacional a través del Código Penal, cuando establece una inhabilitación para cumplir cargos públicos, o cuando pondría una persona a reclusión. Una persona que está en el penal cumpliendo una pena no puede ser ni candidato ni puede votar. En el penal solamente votan los que no tienen condena firme. Entonces me parece que esto hay que decirlo a la sociedad porque seguramente el gobierno mañana va a intentar decir que son los mejores alumnos en la prevención de la corrupción. Y no, no lo es, porque esta ley no es de ficha limpia y no cumple el objetivo que prevé esta norma para prevenir la corrupción. ¿Por qué previene la corrupción? Porque generalmente los que se aprovechan de ser candidato y tienen condena no firme en delito de corrupción terminan utilizando el Congreso de la Nación, la legislatura provincial o los consejos como una guarida porque tienen fuero y no pueden ser mandados a prisión. Entonces creo que es oportuno decir esto porque si no la gente se la va a confundir y va a creer que estamos dando un salto de calidad institucional que no está. ¿Es engañoso entonces todo esto, Marcelo? Sí, sí, para nosotros es totalmente engañoso porque la ley, insisto, tendría que haber dicho que la ficha limpia se aplicaba para los que tienen un autoprocesamiento firme o una condena en primera instancia hasta que no tenga una sentencia ejecutoriada que es donde tiene vigencia la presunción de que una persona no es inocente sino que hay signos importantes de culpabilidad que después se establecerá o no en una condena penal. Pero insisto, decir que ficha limpia se aplica en los casos donde solamente tiene que haber sentencia ejecutoriada, bueno, es lo que dice el Código Penal, no hace falta una ley de ficha limpia y en la práctica va a significar que nunca jamás se aplique este instituto en la provincia de San Juan. Claro. Perfecto, Marcelo, ha sido muy claro la explicación, así que le agradecemos. Renatito, estamos muy apurados con el tiempo. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Un abrazo, Marcelo. Ahí está, entonces, Marcelo, Alan Sibia de El Gen.